¿Qué es lo que se sienta en el municipio? Eso a mí me enorgullece, me enorgullece porque la niñez merece eso, las familias merecen eso y todo, toda la ciudad. Esa es la intención, que los parques, las plazas, el río, todos los lugares sean la prolongación de cada una de las casas. Uno puede vivir en la casa más grande del mundo, puede vivir en la más chiquitita, pero cada uno de esos lugares es para que estés. Los miércoles y los viernes de 20, 30, 23 horas. Lo que se destaca son las actividades que presenta Deportes, tenemos gimnasia aeróbica, recreativa y zumba. Y además tenemos el grupo de acondicionamiento físico, el grupo de running, que durante todo el año, que son los lunes, miércoles y viernes, de 20, 30, 22 horas. Genera un espacio en el cual los vecinos pueden venir a disfrutar, tanto de una actividad sistemática como la que brinda el área de deportes, o bien pueden venir con la familia a disfrutar de tomar unos mates, quizás comer algo y que los nenes más pequeños puedan andar en roller, en bicicleta. Y la verdad que es muy linda la propuesta porque podemos venir con toda la familia y más ahora en estos días de calor está buenísimo porque podemos venir todos juntos cuando salimos del trabajo. Está bien, todo muy bien pensado, inclusive hay un área médica, es un sector para los chicos para bailar que les encanta, es muy lindo, la verdad que todo es muy lindo. Es espectacular, la verdad que es como una oportunidad para la familia y para todo el barrio. Se junta gente de las distintas zonas del San Isidro, así que me parece buenísima la propuesta. Y aparte seguro, es un lugar donde hacer deporte de seguro.